Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Kessler Alfonso, soy ángeloterapeuta, cuaxi aquélico y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles y los seres de luz. Si no te has suscrito al canal y quieres conocer acerca de los ángeles, los arcángeles, los elementales y los horóscopos a través del oráculo de los ángeles, te invito a que te suscribas y lo compartas. Es completamente gratis. Dale like y coméntame. Bueno, en el día de hoy quiero darte el horóscopo para el signo solar de Aries correspondiente al día 15 de mayo al 21 de mayo del 2023. Estaremos hablando del tránsito que va a tener el planeta Júpiter en el signo solar de Tauro. Esto quiere decir expansión, prosperidad y buena energía. Y vamos a ir viendo cómo va a ir trayendo esta influencia en cada uno de los signos del soviado. Comenzamos con el signo solar de Aries. Así que todos los arianos, vamos a ver cómo les irá esta semana. Bendiciones, saludos que les vamos a ver, les sale esta carta, esta carta, esta carta y esta carta. También te estaré trayendo el baño de la semana del signo solar de Aries. Bueno Aries, esta semana para ti quiero que sepas que será una semana cargada de mucha energía. Tienes que cuidarte porque hay ciertas energías negativas alrededor tuyo donde tienes que protegerte, cuidarte y sobre todo pedirle mucho al divino arcángel Miguel que te ayude, que te dé fuerza y energía para que salgas hacia adelante. Pídele a tu ángel de la guarda, él te estará ayudando, te estará dando fuerza y te estará dando energía. Será una semana donde tendrás que estar abierto o abierta a nuevas oportunidades que te estarán llegando. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de expansión, en un proceso de cambio y abundancia. Aries, el baño para ti es el siguiente, baño con canela, miel y ruda. ¿Por qué? Canela, miel y ruda. Porque la canela atrae lo que tú quieres. La miel enlursa tu camino y hace que lleguen las cosas que desea. Y la ruda para protegerte de cualquier persona o enter negativo que pueda estar cerca de ti. Muchas bendiciones. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, coméntalo y compártelos en todas tus redes sociales. Bendiciones, saludos, Kelle. Gracias por estar. Nos vemos en un próximo video.